Esta tarde comienzan a desarrollarse los talleres de apoyo a los estudiantes de nivel secundario. En el día de hoy y durante todos los días hasta el inicio del ciclo electivo, las profesoras van a estar encargadas de la tarea de ayudar y apoyar a los estudiantes que adeuden materias y tengan que rendir en este periodo que inicia luego del 15 de febrero. Estamos convocando a aquellos estudiantes que adeuden alguna materia y tengan que rendirla. Entonces, directamente que se acerquen, los invitamos a acercarse al Centro Cultural. No necesitan de ninguna inscripción previa. Que se acerquen a partir de la hora 18 y ahí depende de las asignaturas en las que se tengan que preparar. Se les va a designar la profesora que le corresponda para que comiencen con este trabajo de apoyo y estudio para los exámenes que se vienen ahora al finalizar el mes de febrero y que les garantice el próximo año. Claudia, pasando al tema de guarderías, ¿comenzaron también las actividades? Así es, el día lunes comenzamos las actividades en los tres centros que cuenta la municipalidad, Pacarí, Rayito de Sol y Mundo Mágico, con un número importante por el mes en el que estamos. Sabemos que el mes de febrero generalmente hay pocos niños porque, bueno, por la organización familiar, los que tienen hermanos que van a la escuela por ahí se quedan con sus hermanos. Ya tenemos más de 100 inscriptos en las guarderías. Así que comenzamos felices porque, bueno, esta es la tarea que tenemos que cumplir, invitando a aquellos que todavía no lo hicieron y quieran acercarse a nuestros centros de cuidado infantil, que aquí en el ferrocarril se realizan las inscripciones y aclararles que no hay ningún requisito excluyente. Toda familia que desee enviar a su niño a las guarderías lo puede hacer independientemente de sus ingresos, de su trabajo, así que los invitamos a que se acerquen al ferro. Gracias. 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 Gracias.